ForFanGaming ahora está asociado con G2A, puedes adquirir juegos muy baratos con el link que te dejo en la descripción. El otro día estaba leyendo en el video este de los 2000 suscriptores que subió hace un tiempo ya, de por qué no mostraba el rostro, de que ya era hora de en honor a los 2000 suscriptores mostrar mi rostro, mostrar la cara y esto y aquello. Y digo, ayer estaba pensando, digo, tengo un celular viejo ahí, ¿qué tal si lo uso de webcam? Tengo un S3, S3 que ya no uso más nada porque no le funcionaba el tema del wifi ni la señal, todas las señales inalámbricas no estaban funcionando, entonces digo, voy a agarrarlo de webcam, instalo unas aplicaciones ahí, ¿listo? Y ahí está, se ve como el culo, ¿no? Es una cagada de imagen, pero bueno, pero bueno. Lo que pasa es que podría usar el otro celular, el más nuevo, el que estoy utilizando ahora. Que se ve buenísima la cámara, se ve impecable. Además, todos los bordes se ven bien definidos, todo. Pero es que como hay nuevo, me da un poco de cosa usarlo, o sea, me da un poquito de cosa explotarlo ya, pobrecito meterlo ahí a trabajar, ¿no? Pero, pero está, dentro de un par de meses ya lo estamos usando de tabla de picar carne, o no sé. Pero bueno, por ahora, por ahora va a ser eso la calidad de imagen. O sea, se me ven todos los bordes movidos, se me ve, o sea, si hago esto, por ejemplo, se ve toda la mano rarísima por el fondo, por el troma. Pero bueno, los canales, los canales de acá, en nuestra región, es un cacho complicado el tema de los canales, ¿no? Por ejemplo, el tema de remontar un canal, de subirlo desde cero, es bastante complicado. O sea, comparando con Norteamérica o Europa, es bastante complicado. Allá, por ejemplo, si estás haciendo, tenés un suscriptor, tu hermano se suscribe a tu canal, y estás haciendo el especial de un suscriptor, y ya una marca te viene, bueno, mirá, si mencionás mi marca para tu suscriptor, te regalamos esto, o te pagamos tantos dólares. Y funciona todo así, ¿no? Acá, uff, acá hay que sudarla, ¿eh? Hay que sudarla, hay que trabajar bastante para eso, ¿no? Pero, pero bueno, ya es como que se hace un poquito un cacho más fácil. Pero bueno, no me quejo, no me quejo, no me quejo. Y ahora no sé, ¿qué carajos suena? ¿Eso? ¿What? Ah, hay gente farmeando, ahí se bubea el sonido de las... Se bubea el sonido de las balas en la pared, sí. A ver, a ver, vamos a sudar, vamos a sudar. No me mates el jefe todavía, por favor. Y bueno, digo, se me ocurrió hacer este video. Quizás ahora empiezo a hacer casi todos los videos así, o hago allá cada tanto, no sé. Ustedes, ustedes deciden. Tenía muchas ganas de hacer este tipo de video así. Además, es un pasito más. Es un pasito más para rellenar los videos, para que queden un poquito más entretenidos, quizás. Pero... Pero bueno, no sé qué... ¿What the fuck? Rodilleras de atacante, recién me di cuenta. Rodilleras de atacante clasificada, boludo. Ok, es el primer jefe que farmeó en días, porque hace días que no jugaba. Y me cayó un clasificado, ok, vamos a extraerlo. Y bueno, ustedes díganme en los comentarios. Sé que la calidad es un poquito cargada por ahora. Por ahora vamos a tirar un tiempo así. Está complicado el tema en Uruguay. El tema en Uruguay está complicado, complicado, complicado. Vamos a extraer estas rodilleras. La verdad que nunca me esperaba que fueran a sacar unas rodilleras más grabando, ¿no? Porque, yo qué sé. He pasado días farmeando. Ah, que conste que no saqué todavía la mochila de ninja. Pero mirá, si me la vas a dar así de fácil. Es increíble. No sé por qué tengo tan poca suerte. Mirá que he farmeado en todos lados. Hay P.K. para abajo y para arriba. Pero bueno, vamos a tratar de extraer esto primero. No sé ni cómo están. Todavía ni me fijé. Ah, rodilleras. Potencia de habilidad, resistencia a quemaduras, ordenar ceguera. Son un poco bajas de protección. No son una gran cosa. No hay manera de sacar la mochila de ninja. He intentado farmear los eventos globales. Farmeó un montón. He abierto un montón de cajas. He abierto exóticas. Bueno, de todo. He hecho de todo. Y no puedo conseguir. Además, siempre que estoy con compañeros o algo que estamos farmeando. Bueno, hay más probabilidad de que saquen una ninja bike. Por el tema de que se sacan más exóticos, obvio. Entonces ellos abren las cajitas. Pero ni así. Bien. Pero ni así. No entiendo. Es increíble. El único player sin ninja bike. Vamos a seguir tirando así. Hace tiempo que la estoy buscando, ¿eh? Hace tiempo. Y tenía un montón antes de otra cosa que me está pasando. ¿Ves los cofres en el mapa? Están para abrir. Y yo no los veo. ¿What? Hace días me está pasando. No sé qué me pasa. Quien de acá. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Un Alex Mori. QDRS. Quiero el jefe. Quiero el jefe. Un daño vacío. Un daño vacío. ¿Estás par? ¿Por qué me dieron eso? Un Ibi Suprema. ¿Eh? ¿Le aumentaron la probabilidad de que saqué? No, tiene que haber algún evento especial, creo, ¿no? No, no hay nada. ¿O estoy teniendo mucha suerte? ¿O aumentaron muchísimo la probabilidad de que te caigan? ¿Clasificado? ¿Manuel? ¿Os pueden planear? No, Manuel. 1.368 en electrónica. No me gusta mucho reclamador, pero... ¿Especificado? O sea, acá es ese. A ver. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar por acá. Un videíto que se me antojó. Se me ocurrió sacarlo. Simplemente por inventar esto. Así que... Bueno, espero que les agrade la idea. Y no se asusten. ¿Cuándo? Ponga mi cámara. Activa. No se asusten. No se asusten con mi cara. No se asusten. No se asusten. Gracias por ver el video.